Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa. Además, en un día increíble que tenemos en Granadía Bona con este sol y que nos anima a participar en todas las actividades que vamos a desarrollar. Hoy está en esta mesa la concejal responsable de que estas actividades, junto con todo su equipo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, salgan adelante, que es Yanira González. Y lo hacemos en una rueda de prensa que lo que vamos a dar son buenas noticias. Buenas noticias porque vuelven otra vez nuevamente unos grandes encuentros, un lugar para la promoción de nuestro sector primario. Como han podido ver ustedes en los carteles, la primera cita que estamos presentando hoy va a ser la vuelta de la ruta. En este caso comienza en este 20 de mayo y la tendremos operativa hasta el día 19. Desde el 20 de mayo hasta el 19 en su número 13. Es verdad que a algunos no les gusta ese número porque parece que trae mala suerte, pero para nosotros todo lo contrario. Este número 13 indica que vuelve esta ruta, conocida como mándate una tapa, y que nosotros queremos que todas aquellas personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, que hoy están conociendo, que vuelve nuevamente a Granada y Abona, una de las más longevas que tenemos en la isla de Tenerife y en Canarias, y que lo que deseamos es que se animen. Luego la concejal le va a dar muchos más datos, pero que lo sepan ustedes. La número 13 de Mándate una tapa, esta nueva edición, la tenemos desde el 20 de mayo hasta el día 19 de junio. Y otro acto que vamos a tener también el próximo viernes, que va a dar el pistoletazo a las fiestas de San Antonio de Padua, porque vuelven las fiestas mayores de la Villa Histórica de Granada y Abona en honor a San Antonio de Padua y a Nuestra Señora del Rosario, también no solo con la lectura del pregón, que está muy bien, que se lea el pregón, que conozcamos a las candidatas, sino también con este cartel que ustedes ven aquí, que se va a presentar, que además es sensaciones del campo a la mesa. En este caso, en el Parque de los Hinojeros, que lo tenemos justo aquí al lado, es donde vamos a poder tener a nuestros establecimientos, donde vamos a poder degustar los vinos, es decir, los caldos canarios. Y lo que deseamos todos es que se animen. Además, lo sabemos que va a ocurrir. Es decir, sabemos que van a ser miles de personas las que van a acudir a esta cita, que los establecimientos nuevamente van a volver a estar llenos. Y no nos olvidemos, esta actividad que se organiza por parte del ayuntamiento es para dinamizar el sector comercial, el sector primario, y porque tenemos mucha calidad en Granada y Abona, y la podemos ofrecer para que muchas personas puedan degustarla. No solo participan locales, ni siquiera insular o en ámbito regional. Hay muchas personas que de otros países nos llaman y nos preguntan para conocer las fechas en que se hacen estas actividades y poder venir aquí a pasar sus vacaciones y poderlo celebrar. Nuevamente vuelve el carné para poderlo fichar en cada uno de los establecimientos. La concejal les va a dar mucha más información. Pero en mi caso, como me toca ser el primero en hablar, lo que tengo que hacer es invitarles. Que vengan a Granada y Abona, abren nuevamente sus puertas, su corazón vuelve a latir, en este caso con su sector primario, y felicitar al equipo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, a todos ellos, porque conseguir una veintena de establecimientos con las dificultades que se han pasado no es fácil, y sin embargo se ha conseguido y va a ser una cita con mucho éxito, tanto la que vamos a tener el día 27 de mayo en el Parque de los Hinojeros, como toda la ruta en los diferentes establecimientos del municipio de Granada y Abona. Yo le paso la palabra ahora a doña Yanira González. Buenos días a todos. Como bien dice el saluda del libro Mándate una etapa 2022, ilusión es lo que sentimos desde la Agencia de Desarrollo Local y el sector primario por poder retomar esta ruta de Mándate una etapa en su décima tercera edición. Y lo que decimos es que pongan todos sus cinco sentidos para comenzar con esta ruta. Hemos, después de estos dos años con este parón, pues es verdad que, como bien decimos, es una ilusión que tiene el área y lo que queremos es retomar todos estos eventos gastronómicos y el pistoletazo de salida, como bien ya decía el señor alcalde, con la ruta de la etapa, que comienza mañana hasta el 19 de junio. Y esta ruta, pues, como bien dice, tiene un libro. En el caso de este año el libro va a ser digital. Nos hemos adaptado a toda esta nueva normativa, es digital. Lo van a tener en la página web mandateunatapa.e y también en los QR de los carteles de los establecimientos que van a participar. Ahí, pues, le van a indicar los premios, los participantes y podrán, primero, visualizar que, como bien ha dicho ya el señor alcalde, las tapas son de este nivel o mejor. En este caso, la portada de tanto del libro como del carnet tapeador es de la edición que ganó la última etapa, que en este caso es el restaurante Bebidas y Pinchos en San Isidro y que, tradicionalmente, lo vamos a seguir manteniendo así. Es decir, el ganador de la etapa de esta ruta también va a estar como portada para la siguiente edición. Y en el libro, lo que podemos ver, nos indicará es ver la etapa, ver qué restaurante y dónde está ubicado y en qué horario se puede servir esa etapa. Para participar y valorar esta etapa, tenemos los carnet de tapeador que podemos conseguir físicamente en los SAC, en los establecimientos que van a participar, que en este caso son 18 restaurantes, y también en la oficina de turismo del Médano. También, y para el que quiera descargarse, la app gratuita de Mándate una etapa, también podrán ahí participar en la valoración de la mejor tapa. Con ello, lo que haremos es valorar las mejores tapas. Tenemos un patrocinador, que en este caso es Caja 7, que dará unos cheques regalos a esas mejores tapas, que en este caso son tres, y, como ya hemos bien dicho, la primera va a tener la portada del libro de Mándate una etapa. También, pues, no queremos olvidarnos, pues estos participantes y estos tapeadores también tienen opción a participar en unos sortes y unos premios, que también están en el libro, como en los patrocinadores del carnet, como en la app, pues son premios que nos han ofrecido y hay colaboración de todos los comercios locales y no locales, de la comarca, donde hay excursiones, bonos, regalos, de todo tipo, para esas personas, pues que se implican en la etapa y que cada año, como ya bien decía el alcalde, pues nos llaman para decirnos que sí retomamos la ruta de la etapa. Las tapas, la tapa con una bebida o un postre, parten de tres euros y si hablamos de cóctel, ya hablamos de cuatro euros. Como bien decíamos, retomamos con esta ruta de la etapa, como retomamos los actos gastronómicos, pero no nos queremos olvidar de lo que es sensaciones de granadilla y es verdad que el siguiente acto que tenemos programado para los próximos meses es la sensaciones del campo a la mesa, que como bien ha dicho el alcalde, el 27 de mayo, después del pregón de las fiestas patronales, sobre las 21 horas, donde vamos a degustar de las tapas locales, de los restaurantes del municipio, así como de los buenos caldos, que sabemos que son de las bodegas del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Abona y bueno, todo eso amenizado siempre de buena música y la verdad que desde la Agencia de Desarrollo Local y del sector primario, pues siempre estamos fomentando continuamente el consumo de estos productos. Entonces, en el caso de sensaciones del campo a la mesa, a ver unos talleres previos con los más pequeños, que es donde tenemos que iniciar que se haga ese consumo de producto local y unos pequeños show cooking para esos niños. Así que, pues me queda invitarlos a iniciar desde mañana esa ruta de la tapa y emplazarlos, tanto para el 27 de mayo en la zona de los Hinojeros, aquí en Granadilla, para el Sensaciones del Campo a la Mesa, y el 29 de julio en la Plaza Central del Médano para las Sensaciones Sabores de Verano.